Los derechos humanos son sus derechos. Tómenlos, defiéndanlos, promuévanlos, entiéndanlos e insistan en ellos. Nútranlos y enriquezcanlos. Son lo mejor de nosotros. Denles vida. Kofi Annan, exsecretario general de las Naciones Unidas. Compañeras y compañeros, en el gran proceso de transformación que se encuentra en nuestro país, la promoción, la protección y el pleno respeto de los derechos humanos constituyen un asunto de primer orden. Para México, es una gran noticia que hoy, al frente de la institución encargada de la protección y defensa de los derechos humanos, se encuentra una persona que tiene la firme y verdadera convicción de darle voz a las víctimas y velar por el respeto irrestricto de la ciudadanía. La Comisión Nacional de Derechos Humanos es una institución fundamental del Estado mexicano y por eso debemos avanzar en unidad. La consolidación de la vida democrática y del sistema político nacional en gran medida depende del cumplimiento de los derechos humanos. Por ello, en el análisis de la situación que guardan la protección de los derechos humanos, no hay espacio para mezquindad ni para cálculos políticos, tal como lo ha hecho el día de hoy algunos legisladores de la oposición. Reconocemos la labor de la maestra María del Rosario Piedra Ibarra por privilegiar el diálogo y poner en el centro a las víctimas. Es importante señalar la labor de la Comisión durante esta pandemia, en la que se ha tenido como objetivo principal la prevención y atención de violaciones a los derechos humanos. Destaca el exhorto que realizó la Comisión en el mes de abril para que los gobiernos de los tres órdenes de gobierno adoptaran las medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para contener la propagación del virus. De igual forma, es de gran trascendencia el llamado que la Comisión realizó a las autoridades sanitarias para que se tomaran las medidas necesarias de los profesionales de la salud que se encuentran en la primera línea de atención de personas contagiadas de COVID-19. En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, celebramos la pronta respuesta de la Comisión para coadyuvar a atender el incremento de la violencia de género que se presentó por la pandemia. Las y los legisladores del PT condenamos cualquier tipo de violencia hacia las mujeres y reafirmamos nuestro compromiso por luchar por una verdadera igualdad sustantiva. Destacamos el papel de la Comisión por atender la grave problemática de los migrantes y de los menores no acompañados. Sabemos que este es un problema que requiere una atención integral de las naciones involucradas. No obstante, la maestra Piedra Ibarra ha puesto los recursos institucionales a su alcance para atender esta problemática. Compañeras y compañeros, conocemos la dificultad del contexto actual. Por ello, es importante resaltar el digno papel de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la maestra Piedra Ibarra, luchadora social que ha promovido y fortalecido las relaciones de cooperación y colaboración con organismos internacionales, regionales y nacionales, así como con instituciones de educación superior y las comisiones estatales de los derechos humanos. En la cuarta transformación estamos del lado de las mujeres. El presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza un gobierno feminista como ningún otro. La actual administración federal tiene el primer gabinete paritario de la historia. Además, formamos parte de la legislatura de la paridad de género. Las legisladoras y legisladores del Partido del Trabajo reconocemos que la Comisión ha estado a la altura de las exigencias de la pandemia provocada por el COVID-19, velando por los derechos de las personas más vulnerables. Hacemos un llamado a las autoridades de las entidades federativas para no caer en tentaciones autoritarias. La atención de la pandemia debe darse con pleno respeto a los derechos humanos y privilegiando en todo momento el diálogo, nunca más un caso como el de Giovanna López. En el Partido del Trabajo reiteramos nuestra confianza a la labor de María del Rosario Piedra Ibarra, al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sabemos de su compromiso para garantizar la verdad, la justicia y defender las garantías individuales de todo ser humano, tal como quedó de manifiesto en el ejercicio de rendición de cuentas que hoy presenta. Es cuanto. Gracias. Gracias.